Entre los diversos poblados que rodean las faldas del volcán Popocatépetl, hay uno que bien podría ser arrasado en su totalidad con la lava que arrojaría este volcán si llega a tener una erupción. Ecatzingo es una población estimada en 12.000 habitantes que deberían abandonarlo si está allá, pero enfrentan un riesgo muy serio debido a que la carretera que conecta a ese poblado con Atlauta para luego dirigirse a Otumba fue muy dañada por los sismos de 2017 y nunca una autoridad ha asumido la responsabilidad de repararla. Incluso estos últimos sismos partieron en un cerro que cuando llueve se inunda, ya inunda el casi inservible pavimento con una costra de lodo que se pega al secarse y se vuelve una superficie muy resbalosa y peligrosa para cualquier vehículo que la use.